Y familiares de una mujer que padece una enfermedad terminal se tomaron las instalaciones de la EPS Comparta exigiendo la remisión en avión-ambulancia. La EPS la quiere remitir vía terrestre y no aérea. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Familiares de una mujer que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital San Vicente de Arauca decidieron encadenarse en la EPS Comparta para que le autorice su remisión. No nos quieren cumplir con la remisión. O sea, mi mamá ahorita en este momento de estar en el hospital está bastante delicada de salud. Y dieron la remisión, pero que la enviaban por ambulancia. Mi mamá no puede por ambulancia porque ella tiene un tubo en la espalda en la que no la pueden trasladar en ambulancia. De aquí para allá es una trocha bastante... Y en la remisión dice que ella está en avión-ambulancia. Sí, entonces no nos solucionan nada. Ya se puso tutela, se envió desacato y no nos resuelvan. Los familiares permanecerán en la EPS de Comparta hasta que no le den la remisión en avión-ambulancia. Acá me voy a quedar hasta que mi mamá me le solucione. De acá no me muevo hasta que no me digan ya su mamá tiene la remisión, ya se sale. Según Luz Amanda Mendoza, hija de la mujer, una funcionaria de la EPS Comparta solo le solicitó el número de cédula. Una muchacha de allá, de las que están allá sentadas, me pidió el número de cédula, pero no me dijo absolutamente nada. Otra de las familiares que se encadenó manifestó que su familiar sufrió metástasis de un cáncer que padece. La decisión de tomarnos en Comparta es porque la paciente, Zayda María Mendoza, tiene problemas de metástasis, ya cáncer. O sea, tiene problemas de ganglio en el colon. Tiene el hígado recargado, comprometido, que ya ella se puso amarilla, estaba amarilla, amarilla. Tiene problemas de un tumor en el bajo de las capas del estómago, tiene problemas de hernia. Ahora se le fue el líquido a los pulmones, aquí le drenaron, está en el hospital. Ya tiene, va para 18 días, creo que tiene hoy 18 días. Esperando la remisión, qué remisión, qué remisión. Se hizo tutela, se hizo el desacato y nada que nos solucione. Según Yajaira Guillén, la EPS Comparta no les da ninguna solución. Comparta que no hay solución. Fuimos con la hija, con la hija Luz Amanda, fuimos allá a la oficina de Comparta donde el jefe y no nos atendieron. Allá nos atajó un vigilante que no podíamos tener paso para allá y ninguno salió. Que no podían atender a nadie. Los familiares permanecerán en la EPS Comparta hasta que le den la autorización en avión-ambulancia para trasladarla a otro centro asistencial del país. Vamos a permanecer hasta que se nos solucione el problema de ella, porque ella está para sacarla en avión-ambulancia. No la podemos sacar por carretera porque es delicado, es delicado porque la doctora de ginecología le dijo que si a ella se le llegaban a reventar los ganglos que tiene, no la salvó a ver a nadie. ¿Cómo la vamos a transportar por carretera? Tiene que ser en avión-ambulancia. La EPS Comparta es una de las EPS que más protesta le hacen sus usuarios en el departamento de Arauca porque no les autoriza a tiempo las respectivas remisiones.